¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCrack y en el capítulo anterior, Víctor, Raptor y yo nos fuimos de viaje en caravana para cruzar Estados Unidos de costa a costa por la famosísima Ruta 66 pero por el camino nos desviamos hacia las Cataratas del Niágara ¡Nos encontramos en las Cataratas del Niágara! Por ahí es un río que va pillando velocidad y ahí básicamente hay vacío Son las Cataratas más anchas del mundo, si no me equivoco y por las que más agua pasa por segundo Bueno, por ahí podemos ver a una pobre gente que en el survival la toca spawnear entre dos cataratas Esos están fastidiadísimos, o sea, porque solo tienen madera y como no es de paz el puente hasta ahí, pues nada, cagaron, se los comen las gafiotas Estos tortos en internet haciendo... Hemos encontrado en este restaurante que hay como... una medición así de menos picante a más picante de salsas de alitas de pollo y entonces las más picantes de todas que literalmente dice, por encima del número de emergencias, ¿eh? Dice, cómelas bajo tu propio riesgo Tienen no sé qué leches de escorpión con pimienta con las especias y las salsas más picantes que han encontrado Bueno, pues estos han dicho, vamos a tomarnos... a tomarnos unas y a grabarlo Tres diamantitos más tarde Aquí tenemos a los imbéciles pidiendo leche Porque... ahora os explico el por qué piden leche Vale, tengo la lengua dormidísima Porque cuando la mordí Me lo pasé por toda la lengua creyendo que no me picaba nada Y me lo estoy pasando muy mal Voy yo, eh... Pica mucho, ¿no? Sí, mucho Más picante de toda mi vida Más picante Ay, me está grabando el bambito, ¿eh? Mira, esto va a futuro, ¿eh? Vamos al trabajar ¿Vamos? ¿Vamos? Oh, my God Más, ya está haciendo lo mejor que puede A ver, ya en el estómago no pica, ¿no? ¡Ojo en mi boca! ¡Ay, madre mía! Va cada vez a más ¡Vas que pare! No, no, el problema es que cada vez va a más O sea, el problema es que se me cae el moco El problema es que ya no puedo vivir Pasamos a la fase 2 Ahora tenemos frío O sea, tenemos la piel de gallina Yo estoy con escalofríos y temblando Como si me estuviese dando un chorro de helado ¡Uy! Y bueno Estamos vivos ya la lengua y la... Aunque me arden los labios ya... Ya va mejor Ya todo mejor Te explico lo que ha pasado mientras tú no estabas, ¿vale? Y das tu opinión de profesional del picante Yo estaba tranquilamente Ya se me ha pasado el picante Bueno, tenía frío y tal Ya, ya Y digo... ¡Uff! No sé, estoy así como... ¡Qué cansancio! Y esto... Me empieza a picar el ojo Pero un huevo... ¡Qué! Y yo... ¡Qué! ¡Qué! ¡Ca vez más, cae más! Pero que... Y en esto que viene justo Víctor Y dice Víctor ¿Qué te ha pasado? Porque me veo así como... No, que me he rascado el ojo Y entonces de repente Claro, cuando te dicen No mides atrás Y uno primero que te mide atrás ¿Me he rascado el ojo? Tú también te lo rascas Tú también te lo rascas Me lo he rascado Claro, claro, claro Entonces digo Digo, digo Digo que me he picado Que me picaba el ojo Y entonces me he rascado Y tenía picante No, no hace falta que... Claro Y entonces dice este Yo también pido el rascado Y entonces... Se vienen cositas chidas Porque aquí el amigo Que se había comprado Un skate eléctrico Madre mía Justamente a la vez Es que todo el otro lo mismo Bueno, que me voy diciendo Hemos venido a comprar Unas scooters eléctricas Porque nos ha dado envidia a Víctor Bueno, la verdad es que Cuando llegamos con la caravana En una ciudad Pues todo aquí todo El rato en taxi Y no mola Y entonces hemos encontrado Al sitio con peores reseñas De todo internet Es que el tío es como tan payaso Que encima la respuesta Esto nunca había visto En Google Maps La gente poniendo a pared el sitio Y el tío burlándose De los que se están poniendo a pared Y en plan La gente dice Es una estafa, no vayan Y él Calla, payaso O no sé qué Se realiza Entonces vamos a ver Qué pasa Si las cosas son muy material Y ya hacemos Una eternidad más tarde Bueno, os decía Que a ver qué tal El sitio con peores reseñas De Google ¿Qué opinas? Viendo los precios Que son Verdaderamente Que ponen 500 dólares por la cara Más De lo que cuesta Sí, bueno Tenemos que las scooters Están cargando Estas son McDonald's Que básicamente Nos han dado sin cargar La batería Pero a ver Es que ha sido toda una película Buscamos un monopatín Un skate Un scooter rápido Ah, este va 30 millas por hora Son 50 millas por hora Sí, vale Toma Nos lo venden Nos lo dan Nos saca fotos Y cuando empezamos A coger confianza Y a darle rápido Todavía probándolos Por ahí Van como mucho A 20 por hora O sea Van a la mitad Lo que nos habían dicho Digamos que no había forma De conseguir la velocidad Que dices, ¿no? No Pero bueno La cosa es que nos han engañado Pero al final Nos lo han cambiado Por otras Que parecen tan bien Antes que probarlas Por cierto Nuevamente Nos hemos perdido un día O sea Llegamos justitos Porque claro Hoy teníamos que estar Viendo un parque natural Y en vez de eso Estabas en las cataratas Estabas mal, ¿no? Es que encima A eso se le suma Que hoy hemos pasado Todo el día En una tienda de scooters Y nada Cerraban el camping De las caravanas Se han tenido que ir Todas las caravanas Ahora estamos nosotros tirados Que como esto no funcione Como esto que está cargando No funcione No podemos llegar al parking Y vamos a tener que dormir aquí Bueno, pues ya hemos llegado al camping Al final Todo ha salido bien Todos nuestros scooters Funcionan bien Las hemos estado probando Los bravidos Y ya estamos aquí Que vamos a tomarnos Unos marshmallows Con Víctor Y Raptor Ahí con la boquerita Como me gusta El fuego Es lo que más me gusta Acampar Y está muy buco Mola Pues no nos ha gustado demasiado Chicago La verdad Así que ¿Qué hacemos? Cagar No Nos limpiamos Nos vamos Adiós Nos llevamos a nuestra casa Pues bueno gente Esta va a ser ya Mi última historia Porque ya estamos A la ruta 66 Ahí la podéis ver Es muy bonita Y nada Ahora vas a continuar Por ella Así durante 20 días Hasta que la terminemos Que no que es broma O sea Esto es verdad Que vas a estar así 20 días ¿Qué? La prisión Ah vamos a visitar Una prisión Y nos va a dar de prisión Acabamos de visitar Una prisión Abandonada Que ya mora un huevo He grabado un vlog Entonces la tenéis Presente del canal Y si la apoyáis Y si la apoyáis mucho Pues haré más Oficialmente Estamos en la ruta Chun 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 Se se Ah ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el selfie Petrolea así? Lo de fuera Es de este restaurante Como podéis ver Es de película Así 100% americano Muy anticuado O sea Mola Porque es como Tiene ese rollo Retro antiguo Y acásico Mola ¿Qué está haciendo ese hombre? Nos vamos Y lo dejamos ahí Ah no mola Continuamos la ruta Para recuperar El tiempo perdido Y estamos en Springfield Si la de los Simpsons No tiene nada que ver Con los Simpsons Pues aquí Que aparte de pasar La ruta 66 Está la casa Donde vivía El presidente Lincoln A ver Yo lo disfruto Igual de noche Que día Porque lo veo Y está iluminado Vosotros Pues haced la ruta 66 Sonaba un cri cri Por aquí Y me he puesto A investigar De donde venía el sonido Y mirar Encontrar al grillo Que hace cri cri Es el famosísimo ¿Lo veis? Que hace cri cri Ahora mismo Nos encontramos Visitando una cueva Y si Sé que diréis Mike No se ve nada ¿Qué os esperáis? Estoy en una cueva ¿Vale? Es lo primero que he dicho Nosotros Mirad chicos Qué cueva tan bonita Y no sé qué Qué preciosidad Los comentarios Mike te saltaste un diamante Al minuto 4 Aquí hoguerita de chill ¿Qué opina el jefe raptor? De que lo más me lo va a tope Y tenemos además ahí ¿Puedes acercar eso al fuego? Que no se ve Una pedazo parrilla Que vamos a poner ahí Y vamos a hacer carne Aquí a la brasa Ahora Yo no sé Si esto es una buena idea El columpio de la muerte Con la parrilla Pero Pero si no se cae Y no lo tiran al viento Puede ser muy bueno Día 7 Ya todos han muerto Aquí no se despiertan Y Dios Vamos Arriba Las palabras mágicas Ah ¡Halas Scooter! ¿Qué? ¿Nos habéis echado de menos? Que hoy no hemos hecho historias Hoy ha tocado Estar limpiando la caravana Limpiando la ropa Limpiando a Raptor Y bueno Hemos salido de noche Llegamos tarde como siempre Y hemos venido A una gasolina vieja Que es gay Literalmente O sea ¿Alúmbra no es por ahí? No sabes qué significa Ay Está al revés Ya que como siempre es de noche Y nunca puedo asesinaros nada Os vamos a dar una anécdota muy guay Ayer por la noche Cuando estabas conduciendo Se puso El tiempo muy malo Muy malo No se veía nada Entonces le digo a Víctor Oye Avisa Raptor que está ahí atrás Que se abrocha el cinturón Que no se ve nada Pues si nos saliéramos de la carretera O no sé Alguien nos envistiera Cualquier cosa ¿No? Entonces claro Pues se acercó Víctor y le dijo Raptor Estaba dormido Porque se pasa es una maleta Estaba siempre dormido Total que todo normal Con normalidad ¿Vale? Pues resulta que Raptor lo vivió de otra forma ¿Cómo lo viviste tu compañero? Lo que pasa es que Yo abro los ojos Está el día soleado Y el Víctor bajándose Y subiéndose en cada gasolinera Y me dice No hay aquí no hay Abro los ojos Yo le he encontrado Habían tormentas Pero creyendo granizo Casi Y el Víctor agarrado A una XOC Ahí gritándome Agárrate Que nos hundimos Estamos traumadísimos Porque hay un montón De puntitos ¿Vale? Que al principio pensaba Que eran reflejos Corros de gotas de agua ¿Veis ahí los puntitos? ¿No? Todos los puntitos Y luego pues como Hay muchos Y son verdes Dije A lo mejor son luciérnagas Que cuando las alumbras Pues como que se iluminan Mirad eh ¿Veis el puntito ese Que está en medio Más o menos? A ver Que se convierte en una rayita Cuando mueve el teléfono rápido Vale Ahí está Ahí está Ahí está Mirad Que maldito asco Es un pedazo arañote Y este no es muy grande Lo voy a comprar con mi dedo Pero veis Que asco Pues Todo eso Todos los puntos Que veis ahí a lo lejos Son malditos ojos de arañas Que asco Seis hojas y media después Mirad lo que hemos encontrado gente Mirad Mirad Que épico Mirad Que épico Estamos en la vida real Estamos en el car ¿Por qué dos mates? No Ese es uno falso Loco Estoy como un niño Nos estamos encontrando más cosas Está aquí el series Por ahí está Rayo McQueen Es el Rayo McQueen ¿no? Si Vamos a por Rayo McQueen Me dice Víctor Que resulta que lo Bueno está un poco Está un poco No vas a ver No vas a ver Aquí estamos cruzando la carretera El césped alto con cuidado Venga te toca Rato Tú puedes Rato no cruza ni de coña Me lo he perdido Ha pasado siempre Porque aquí tenemos El totem más grande del mundo Que también vemos de noche Muy buenos días chicos Hoy toca desayuno En barra de carretera Mirad que delicia A ver que tenemos así Yo quiero un zumito de naranja A ver vale Aquí hay bacon Y Sí Primera historia Después de muchísimo tiempo Y es de día por fin Aunque para cuando lleguemos A lo que tenemos que ver Será de noche como siempre Es que lo veo venir Bueno Estamos en Oklahoma En el maldito desierto Y no veis el calor La sensación aquí Es de que te están enfocando Con una lupa Como si fueras una hormiguita Que quisiera el diosito quemar o algo Aquí mola porque de repente Los decoraciones y todo Cambia completamente Ahora estamos Pues en los sitios Donde están los indios Mirad que chulo Estamos en un museo de la ruta 66 Y hay una máquina dispensadora Antigua Vale O sea esto funcionaba En que tú Lo abrías así Y aquí estaban las botellas Vale Entonces Metías aquí una monedita Pillabas la botella que querías Por ejemplo Aquí había Fanta Aquí Coca-Cola Aquí cerveza Entonces Llevas lo que querías Lo ponías aquí Y aquí pues Había un botón o algo Que al darle Pues ya Se liberaba la botella Y te salía Ah soy tonto Ya no he entendido Al meter la moneda Simplemente aquí El tope Se retiraba Y te dejaba sacar la botella Y esto es un abrelatas Debe ser O sea un abrebotellas Para la chapa Pues hemos llegado A uno de los sitios más peculiares De toda la ruta yo creo Porque aquí hay un señor Que lo que hace Es que se ha dedicado Toda su vida Pues aquí A ir colocando cosas De la ruta Y la gente pues Como que se ha hecho Una atracción turística Y la gente viene aquí A su casa Y no sé Sea muy extraño Porque hemos entrado Y no sabía si estaba abierto Y sonaba una música ¿Vale? Como una canción Y resulta que era el señor Que estaba aquí Con la guitarra Practicando Hemos hecho otra paradita Estamos en otra ubicación Emblemática En la cual se inspiraron Para hacer La gasinera De cars Y buscáis en Google La gasinera cars Vais a pensar Que es muy parecida Que tiene el piquito este La luz De los neones Está muy chido Vale gente No os asustéis Pero hemos tenido Un grave accidente De tráfico Que involucra Uno, dos, tres, cuatro Cinco coches Han acabado de destrozar Mirad Miradlos ahí están Ahí están Todos destruidos Os habéis asustado Nada Es que aquí en América En Estados Unidos Les gusta clavar coches En la tierra Así de morro Son súper espantapájaros Americanos Y bueno chicos Hemos terminado ya En nuestra ruta de hoy Hoy no terminamos tarde Porque es la hora de cenar Y estamos en uno De los restaurantes Más famosos De todos Estados Unidos Vale Algunos habréis visto Este cartel En las películas La mayoría no Es un restaurante Que supuestamente Te puedes comer Una cosa así De este tamaño No, más grande Como el brazo de Raptor Se supone que te dan Un súper plato Y si te lo comes Te lo dan gratis Y lo vamos a pedir Bueno pues ya estamos aquí sentados Y en la carta Lo que más se llama la atención Pues es esta selección de carnes Tenemos en plan Un tomahawk Un pedazo corte De 56 onzas ¿Cuántos es el kilos? Son un kilo y medio Un kilo y medio Me imagino a ti Comerse esto solo A ver Es que aquí lo que veis Esto Es una pinda y no sabe Ah es que quema encima Esta cosa tiene que entrar Aquí Es imposible Esto Mike Bueno Allá vamos Bueno pues aquí empezamos Pensé que esto no tiene fin Dale Es doble ¿Has visto que es doble? Hola Doble fondo Doble fondo Bueno aquí va a estar Mike Toda la noche Está muy bueno Me cortas un pedazo Esto ya ha terminado Me acabo de tomar un pedazo Que es como De un dedo Yo ya me rindo Os enseño el resultado 3, 2, 1 Y Hueso pelado Que no estaría nada mal Si me fuese porque Debajo hay otro Es que no entiendo Porque es como doble Buenos días gente Hoy hemos pasado la noche En un motel De estos americanos En plan El típico de las películas De que tiene dos pisos Y son como Pues nada que te den Tiene su piscina Radiactiva Está muy bonito Como le explicamos a la gente Que por fin vamos a comer En condiciones Nosotros venían a desayunar Ya no aguantábamos Más hamburguesa A un mexicano Mirad que taco Mirad que cosa tan bonita El hotel eso si Es un poquito De mala muerte Gracias No sé que estoy guapo ¿Qué? Si no estabas en el plano Pero vale Está bien Que te sientas bien Que te sientas bien Muy guapo